Hola que tal chavos, en esta ocasión les traemos un nuevo juego de la Super Nintendo Como sabrán yo soy Hunter, yo soy el encargado de los juegos retros, así que comencemos Comenzaremos a jugar Dragon Ball Super Butoden 2, que es uno de mis favoritos juegos de Dragon Ball A mi me encantaba de niño jugarlo y hasta hoy en día lo sigo jugando sin aburrirme la verdad Muy bien amigos, nos echaremos unas cuantas batallas random para volver a Volver a tomar algo de ritmo y poderlo acabar en modo de historia Muy bien, no comenzaré en el nivel más alto, comenzaré en el nivel 3 porque si no solo daría pena la verdad Así que comencemos, a ver que tal nos va Escoge a Picoro, vamos Picoro contra Wooyak, Picoro es mi personaje favorito del Dragon Ball después de Roshi Creo que son mis dos personajes favoritos Ok amigos, disculpen si me escucho algo raro, es que estoy enfermo de la garganta Y por eso no habíamos subido videos, lo lamentamos mucho Pero como sabrán, no es muy fácil subir videos cuando uno está enfermo Muy bien, sigamos Disculpen amigos Ok Hay que ganar la Wooyak Bah Vamos, vamos, vamos Si de momento me quedo callado amigos, disculpen, es por eso mismo de que me duele la garganta mucho cuando hago Oh, oh, nos pasamos poder Veamos que podemos hacer al respecto Muy bien, lo respondimos amigos Una pelea épica de poderes Uh, uh, uh Veamos si podemos ganar Muy bien Excelente Pero lo resistió Muy bien Gooyak no es un Personaje fácil de vencer Como ven Ok amigos, como les digo Después de esas batallitas Random Vamos a Jugar un modo historia En un video posterior Amigos, me gustaría que comentaran Que les gustaría que Josh hubiera De juegos nuevos Alguna sugerencia Alguna especial Que ustedes quieran Pidanme un juego Que sea GTA V GTA San Andrés En general Y ahorita andamos teniendo un poco de problemas Para subir el audio de los videojuegos Así que disculpen Si vamos a subir consolas nuevas Pero A veces no se va a escuchar La mayor parte de las veces no se va a escuchar La La música de los videojuegos Amigos, así que disculpen Hasta que podamos comprar una capturadora Algo bueno Ahorita Vamos empezando Y no tuvimos gran presupuesto para empezar Apoyen el canal por favor Somos una comunidad Vamos empezando Y Nos ayudaría mucho Y me agradaría mucho su apoyo Porque Nos ayudarían a crecer Y a seguir mejorando Y nos motivarían mucho Amigos La verdad Muy bien Veamos Ya los lo va a esquivar De nuevo Se go Ya que anda siendo un gran rival Ok Necesito cargar Aquí No tengo mucho Aquí Necesito alejarme De él también Porque si me lanzo Un poder de tan cerca Me va Si me lanzo Un poder de tan cerca Me va a dar No me va a dar tiempo De esquivar O de Responderle Muy bien Es nuestro turno De atacar Amigos Ah Disculpen Hiltzogat El poderoso poder Del hombre verde Bueno De Picoro De verdad No sé Por qué Picoro Es Uno de mis Super personajes Favoritos De Dragon Ball Yo soy fan Al 100% De Dragon Ball Creo que Como los demás Integrantes De Canadá Amigos No les un comentario Si a ustedes les gusta Quien es su personaje Favorito Comenten Que les pareció La nueva película En general Nos agradaría Mucho Que nos Dijeran Ok Ganamos La primera Bortilla Ya Vamos a ver Contra quien nos toque La siguiente Ja ja Le dolió el cuello A Picoro Muy bien Esta vez Escogeré A Gohan Muy bien Otra vez Ya que ese Está empecinante En querernos ganar Pero no No lo logrará Muy bien Esta es una de las zonas Que más me gusta La habitación Bueno No es la habitación Del tiempo Es como un bosque Pero Bueno Ya verán después Amigos Hamehameha Ah Es que Hamehameha Hamehameha Como saben Es el ataque Más poderoso De Gohan Uff Estuvo cerca Amigos Muy bien Necesito más Ki A mi me encanta Pelear a poderes Como ven Pero Intentaré pelear Contra Kojak De modo Cuerpo a cuerpo Que no es muy recomendable Contra el Porque Luego tiene unos poderes Que bajan demasiado Y disculpen Esos ruidos Disculpen Si escucharon Algo bien extraño Son los vecinos De al lado Muy bien Sigamos jugando Ok Muere Nos empezó ganando Muy poco Uy Acá amigos Tal vez sea su venganza Pum 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 Ahí está Pum 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 Muy bien amigos Ya emparejamos un poco la pelea Amigos de verdad Nos gustaría que nos comentaran Que juegos les gustaría Que juguéramos Ustedes comenten Nos ayudarían mucho de verdad A mejorar Y a Crecer De verdad Ustedes nos motivan Y necesitamos su apoyo De ustedes No tienen una idea De cuando Ok Eso fue un poco extraño Intentamos acabar la pelea Con un Hamehameha Veamos si es suficiente Para vencer a Gooyak Oh no Lo esquivó Demonios Muy bien Esta pelea se está alargando mucho Ah Disculpen Maldita tos Hamehameha Muy bien Sigamos amigos Vamos Este es el fin Si Le ganamos a Gooyak Amigos Excelente Excelente Muy bien Quien será nuestro próximo rival Y a quien escogeremos ahora Muy bien Voy a escoger otro personaje Que me cae muy bien Oh Vegeta contra Vegeta No se suele ver Todos los días La verdad Pinta para hacer Una batalla muy buena Y se preguntan Que le ando moviendo Esas lechitas Que están en Japones Es la canción Tal vez ustedes No la puedan oír Pero Yo ando jugando Y yo la oigo acá Disculpen si no De veras fue ese problemita De la oír Muy bien No me acuerdo bien No me acuerdo bien De cómo jugar con Vegeta Ok Me anda Ganando horriblemente Final Flash Toma recibelo Recibió un plan de flash Pero no ayudó de mucho Muy bien Y ando recordando Como será Que otra cosita Muy bien amigos Vegeta Vegeta es un buen personaje En general Solo que me hubiera gustado Que Akira Toriyama Le diera un poco más A tu dragonismo Haciendo que Venciera algún personaje Importante No creen ustedes Eso Yo creo que hay muchos Fanes de Vegeta Que les hubiera gustado Por lo menos Fueron ser alguna vez A No sé A cualquier malillo Que se secara por ahí Pero que Fuera Parte importante Del anime Muy bien Está a punto de terminar Esta pelea Muere Vegeta Se anda trabando Aquí en Sam No puede ser Muy bien Esperemos que con esto Acabemos con el Final Flash Muere Vegeta Ok Lo va a resistir No puede ser amigos Uh Lo resistió Ok Como les comenté Este era uno De los juegos favoritos Que tenía cuando era niño La verdad Nos pasábamos horas Horas y horas Jugando A veces Todos los fines de semana Porque Creo que era un juego Muy bueno y adictivo Que en lo personal Creo que a nosotros Nos gustaba mucho Y ese Vegeta No se rinde Diablos Muy bien Se anda volviendo Peligroso Ok Le ganamos amigos De un lanzamiento Muy bien Logramos sacar esta victoria Algo apretada Pero la La logramos sacar Muy bien Muy bien amigos Luchemos otro encuentro A ver que tal Sabes con Trunks Trunks contra Cell Universe Obviamente gana Trunks Trunks del futuro Porque el Trunks de Kitty es un Trunks No me cae bien para nada Es broma amigos De verdad Simplemente no me cae bien Ese Trunks No se porque Como que es muy Como ustedes saben Trunks se volvio Débil En el Trunks Del presente Por No entrenar Por la paz Y la tierra Amigos Muy bien Ya les ando contando La historia de Dragon Ball Y la verdad Como que No es lo que andamos buscando En un juego Si En parte Hay juegos de Dragon Ball Que traen Muy muy bien Contadas las historias Como En el caso De Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 O de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 La verdad Para mi son El 3 Y el 2 Son mis juegos favoritos De Dragon Ball Este vendría siendo Como el tercero Pero Como es una consola clásica Y a mi me encantan Las consolas clásicas Se las quería compartir Amos Ah No puede ser Están trabando Al muchacho Le dim Ah Se andaba trabando No se acabo de hacer nada Muy bien amigos Estamos a punto De acabar con él Y Este es el final De Cell Junior Muere Muy bien amigos Uno más Una batalla más Y acabamos con este Este pequeño video Y de verdad Disculpenme Las fallas técnicas Que hemos tenido Y en esta ocasión Mi voz De verdad No es fácil Grabar Enfermo Muy bien Acabaré con mi personaje Favorito Y esperemos tener Una victoria más Vamos a aventurarnos A nivel 4 ¿Por qué no? Contra Mayunia En el torneo De artes marciales Veamos si Picoro Puede vencerla Muy bien Ya no se con el poder Diablos No me puedo confiar En el nivel Que andamos jugando Así que Intentaré Pellar lo mejor Que pueda Amigos Ah buena Buena Hay que acabar Bien este gameplay Este jugando Disculpen amigos Con una victoria Posteriormente En los próximos videos Espero ya Haberme compuesto Y poder hablar bien Para ustedes Amigos Ah no me sale Ningún maldito poder Vamos vamos Muy bien Ahí está Ahí está Lo que quería Amigos Un poder Pero ya que no tenía Caciquilla Así que me voy a cansar Yo creo Y lo resistió No puede ser Oh oh Eso me va a bajar mucho Si Como ven amigos Les digo No se puede comprar Una nivel 4 En este juego Nivel 4 Es la máxima dificultad Ja ja Muy bien amigos Acabamos con este video Me gustaría que apoyen De verdad El canal Denle like al video Veanlo por favor Comenten Suscríbanse Compártanlo Déjenos su opinión En los comentarios Muchas gracias amigos Hasta la próxima Cuídense Adiós